Sábado 21 de Octubre Sábado 21 de Octubre Es el reencuentro más grande de la historia de los bonaeros En el Rey Cuarto En vivo José Alcalá Luigi Arias Mario Ferreira Joel de los Charros Merenguer Sergio Manuel Fernández Víctor Manuel el Faraón Rony Moreno y muchos más Sábado 21 de Octubre Sé testigo de esta historia En el Rey Cuarto Reencuentro histórico de los bonaeros En New York